Por el llano, por el viento, y a Panigra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de polvo, luna del sol, luna del mal, luna del bien, luna de la tierra, luna del pecado, la sexta luna. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!